En el marco universitario español, la Politécnica de Valencia es pionera en la puesta en marcha del Plan de Emprendimiento Global, una iniciativa dirigida a ayudar a sus alumnos a desarrollar ideas innovadoras de negocio. Así lo ha apuntado el rector Francisco Mora en la firma del convenio entre la UPV y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación. Yo creo que vamos a ser una universidad en este aspecto única en España. No conozco un despliegue tan importante en actividades de emprendimiento como la Politécnica. Y bueno, yo creo que esto va a desarrollar una serie de habilidades de trabajo en equipo, actitudes emprendedoras, liderazgo, muy importantes para su currículum en habilidades transversales. Con la rúbrica de hoy ya son siete los espacios Emprende con los que cuenta la Politécnica. Un punto de encuentro para todos los emprendedores de la universidad. En el espacio Emprende de la Escuela de Ingeniería de Edificación, Pepo Cebrián y su equipo han presentado Printable. Desde aquí desde la Escuela de Ingenieros de la Edificación le damos valor a la construcción, pero también en cuanto a la medicina, en cuanto a la gastronomía, cualquier pieza que te puedas diseñar puedes llegar a crearla. Por eso creamos Printable, ideas que vale la pena imprimir. Y lo bueno de ello es que lo queremos compartir en una red social para que esa transferencia de archivos puedan llegar a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Que un diseño que nosotros podamos aquí hacer de una prótesis le pueda llegar a una persona en una parte de África si ella la necesita a un precio muy bajo. Por su parte, Coreformate es la empresa puesta en marcha por dos graduados en arquitectura técnica. Clara Moyá es una de ellos. Nos apetecía hacer algo por nuestra cuenta y emprender algo nuevo. Y como el tema de las startups en la construcción es un poco complicado, hemos hecho una empresa más o menos con los servicios normales, tradicionales. Y a partir de ahí lo que queremos es ir enfocándola a la construcción sostenible, a la rehabilitación energética, cosas más mirando hacia el futuro. Y ahí ya sería un poco más investigar, a ver la mejor manera de construir y para que todo funcione mejor. Y ahora de momento ofrecemos de todo. Reformas, planimetrías, infografías, proyectos de actividad, todo lo que tenga que ver con la arquitectura. En los próximos meses serán inaugurados los espacios Emprende del Campus de Gandía y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño.